Esto que tengo aquí en mi mano es un comal de barro, que ya aquí en Reportajes de Alvarado les hemos mostrado como los elaboran, sobre todo en el sur del estado, que pues ahí la gente le saca provecho a este recurso natural. Pero este comal de barro no solamente puede servir para calentar las tortillas, que lo hemos dicho, las tortillas calentadas en comales de barro, pero pues se mantienen más tiempo calientes, no llegan a quemarse totalmente como en un comal de acero. Además de calentar las tortillas este comal de barro, vean ustedes lo que se puede hacer. Y esta es una obra de arte, amigos nuestros. Estoy aquí con Priscila Rodríguez, de Allende, Nuevo León, que pues está trabajando este tipo de artesanía, ¿verdad Priscila? Sí, así es. Qué bonitos trabajos, ¿eh? ¿Cómo se te ocurrió esto? A ver. Pues porque me gusta mucho lo mexicano. Todo lo mexicano. ¿Y por qué así en un comal de barro? Pues porque en mi casa hay mucho y ahí me puse a pintar. Ah, ándale. Y no en el lienzo, pero propiamente, ¿verdad? Porque pues el pintor pinta en el lienzo, ¿verdad? Sí, sí, también. Y también pues esto es artesanía. Es artesanía, que lo mismo estamos viendo los comales de barro, como también esta cazuela, esta cazuela que bueno, sirve para hacer los guisados, desde luego, pero también vean ustedes qué bonito decorado. Pues esta cazuela no la puedes meter a la lumbre. Ya no. ¿Verdad que no? Es decorativa sobre todo y muy mexicano. Bueno, está también ahí el jarro para el agua, ¿verdad? Sí, el jarro para los frijoles. Para los frijoles, este también, la tinaja, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito trabajo. Y también veo que este mural, ¿también lo hiciste? Sí, también. Está, ese es con vinil. Con vinil. A ver, dime una cosa, Priscila. ¿Dónde lo aprendiste esto? Yo sola, yo sola desde chiquita. O sea, ¿tú sola no tuviste maestro ni nada? No, pues yo sola desde bien chiquita pinto y dibujo y eso. Esa es una de las cosas, amigos nuestros, que hay que destacar, que a veces las personas tienen esa habilidad, tienen ese don y que pues de forma empírica así se hacen y pues es el caso aquí de Priscila, ¿verdad? Sí. ¿Y qué haces con la artesanía, Priscila? La vendo. ¿La estás vendiendo? Sí. Aquí en Allende. Pues qué bonitos trabajos, la verdad que te felicito. ¿Vienen producto de la imaginación o vienen también a veces de alguna fotografía bonita que ves por ahí o cómo lo haces? De todo, de todo. Cuando yo los hago sola, pues es de mi imaginación y hay veces que me los encargan de que vea alguna foto o así. ¿Y utilizas pintura acrílica, utilizas también acuarela? Este es óleo. En el barro es óleo y acá es vinílica y así de que en diferentes partes son diferentes materiales. Pues qué bonito, la verdad que qué bonita artesanía, muy nuestra, muy mexicana y pues en este caso, pues muy joven. ¿Cuál que edad tiene? Si no es indiscreción, a las damas no se les pregunta, pero pues muy joven. Veinte. Veinte años, imagínense ustedes. Bueno, pues todo un artista a los veinte años. Sí, gracias. Muchas gracias, Priscila. Vamos a continuar con más reportajes de Alvarado. Estamos en Allende, Nuevo León.